Bueno, ¿quién bien? ¿Perdón? Que bonita y que primor, es cuando se ve la estrella Que bonita y que primor, es cuando se ve la estrella Se le pone la estrella, los plazos de una doncella Y diciendo con amor, que este es el asunto de la bella ¿Perdón? Ok, hay un recente de Big Big que nunca falla Me parece bien, ahorita le regal Le guardamos estos más vengas para la radio de Amar Sale la luna y el amor, sale la luna y el estrella Sale la luna y el amor, sale la luna y el estrella Señores, satece tú, le voz a tú de la bella Vetece con el de mi amor, amor que me di con ella Que bonito es tener el cielo, el luna y el estrella Que bonito es tener el cielo, el luna y el estrella Que se ama con mucho anhelo, y le dice a la doncella Tú eres mi único consuelo, tú eres la tercera bella